Bueno, pues esta es la Plaza del Burro, donde aquí se concentran los ladrones entre las 4 de la mañana a las 6 de esa hora. Y aquí ellos se esconden para asaltar a las personas que salen de sus domicilios y que van a trabajar. Ellos están aquí, aquí camuflajeados en estos arbustos, por lo que se pide a la Policía Municipal intervenga en estos latrocinios. Ellos están aquí entre 4 a 6 de la mañana. Cuando las personas, los vecinos, los han visto, que ellos salen a trabajar, ellos andan a veces en bicicleta por esta plaza, aquí frente a este centro educativo. Y pues la policía debería hacer sus rondines o mandar a un policía aquí de planta, en esta plaza, que es donde se concentran los ladrones, asaltantes. Inclusive anda un carro blanco. No se especifica qué modelo, pero es un blanco, donde quisieron a una niña secuestrarla. Pero al parecer se les escapó. Es en la calle Hidalgo y Francisco Serrano, donde está ubicada esta plaza, como dijimos, frente a este centro educativo. La táctica de ellos es que se esconden aquí en estos arbustos y pasa usted por aquí y le salen ahí y quieren quitarle el dinero o el celular o lo que traiga. Pero tenga mucho cuidado en esta plaza del burro. Aquí hay ladrones de las 4 a 6 de la mañana, ellos se concentran. Para que la policía municipal tome conocimiento de ello. Aquí está el centro educativo y aquí está la plaza. Esta es. Gracias.